Queremos enviar un saludo muy afectuoso, un gran abrazo al profesor Patistán, desde el colectivo Bordando por la Paz de Guadalajara. Queremos hacerles saber que estamos apoyándolos por medio de la difusión, de la desinformación y pues que estamos al pendiente de las campañas que se están haciendo. Estamos muy al pendiente pues de lo que está pasando y pues queremos decirle que resista, que tenga muchos ánimos y que acá hay muchas personas que lo estamos apoyando desde acá. ¡Libertad Patistán! Desde Guadalajara, desde el Parque Rojo.